Estudiantes reciban un cordial saludo, vamos a trabajar hoy un tema muy interesante que tiene que ver directamente con la auditoría a fórmulas o funciones de cálculos. Básicamente lo que permite esto es hacer uso de una herramienta que valide, verifique si las fórmulas realmente están generando los cálculos adecuados o si están interactuando con las celdas o rangos que realmente nosotros necesitamos para realizar el resultado o cálculo esperado. Para este caso en especial entonces vamos a analizar la siguiente tabla o cuadro en Excel en el cual pues tenemos diferentes valores. Lo primero tenemos por acá el costo, estos son datos digitados, simplemente tenemos un valor numérico, tenemos la venta que sería el precio de venta para este caso, también tenemos valores numéricos, tenemos una cantidad y tenemos por acá una utilidad. La utilidad cómo la calculamos? Esto es una fórmula. Básicamente lo que hacemos es multiplicar C3 que viene a ser la venta por la cantidad que sería 1, en este caso D3 y a este precio de venta por la cantidad le restamos el costo por la cantidad. Básicamente esta operación matemática nos va generando todos estos cálculos y esto en teoría pues sería el valor o la cantidad de dinero que nos estaríamos ganando o la utilidad que se estaría generando de realizar esta venta. También tenemos acá el total. Para ese total pues tenemos una sumatoria que nos suma todo este rango completo. Por acá tenemos un valor de IVA que es de 1.16, este es un valor digitado y aquí tenemos entonces un valor total. En ese valor total básicamente lo que hacemos es multiplicar el total por el valor del IVA que sería 1.16. ¿Qué pasa estimados estudiantes? La idea es que nosotros nos ubiquemos sobre una fórmula de estas y que al darle esa auditoría pues nos permita devolvernos o adelantarnos y saber ese valor numérico o esa fórmula cómo interactúa con las demás. Para este caso entraríamos al menú de fórmulas y tenemos dos opciones principales. Una se llama rastrear precedentes. Cuando hablamos de precedentes estamos hablando de antes de, o sea, en este caso este 1010 de dónde sale, quién lo precede, de dónde se generan los cálculos y tenemos también rastrear dependientes. Los dependientes es este dato de quién depende más adelante y quitar flechas para dejar tal cual como estaba todo el modelo. Para este caso vamos a ubicarnos entonces en este valor, le vamos a dar rastrear precedentes y él nos dice, vea, para yo calcular todo este valor que tengo acá que es de 1.000, en este caso 1.010, necesito interactuar con estas celdas que tengo acá. Con estas necesito hacer cálculo. Si le damos rastrear precedentes nuevamente ya no genera nada porque realmente pues ya no tiene más cálculos que hacer. Para este caso le podemos decir quitar flechas y ya él la auditoría o ese proceso de validación ya simplemente lo quita de la pantalla. Vamos entonces para esta fórmula. Esta fórmula es una sumatoria. Vamos a darle rastrear precedentes y ¿qué dice él? Dice lo siguiente. Mire, yo para generar esta sumatoria estoy haciendo una suma de todo este rango, ¿cierto? Si le digo rastrear precedentes, ¿qué hace él? Dice, ah, pero para poder generar los cálculos en este rango, necesito hacer una operación matemática con estos valores de las columnas B, C y D. Si le damos nuevamente rastrear precedentes no hace nada porque antes de esos cálculos no hay más, no hay ningún otro dato calculado. Acá le podemos dar quitar flechas para que deje todo tal cual como estaba antes y si nosotros tenemos este dato, aquí en el que estamos, y le damos rastrear dependientes, ¿qué hace? Observemos lo siguiente. Nos traza una flecha, nos dicen, vea, este valor que tiene usted acá, que es este valor total de 3,369, depende de este que está acá. Pero como estábamos ubicados sobre este valor, él nos muestra es a futuro, hacia el frente, hacia adelante, cuáles serían estos valores numéricos que dependerían en este caso de este. Si nosotros, aquí le damos pues quitar flechas para que nos quede tal cual como estaba. Si a total que es un cálculo un poco más extenso, le damos rastrear precedentes, miren entonces cómo se devuelve y nos muestra una auditoría, una validación de todas las columnas, datos que interactúan para llevar a ese valor final. Ese sería entonces nuestro tema relacionado directamente con auditoría de fórmulas. ¡Gracias!